Orgullosos de haber nacido en la tierra de los Incas Le damos las gracias al Todo Poderoso Gracias a nuestra mala patria Y porque el Perú tiene talento Presentamos al nuevo ídolo del Requimito Son Jaijito Son Josua Y Sabia Perú Engrandeciendo lo nuestro Son Joya y Prodicciones Si lloras por mí Es porque sola te estás quedando Si sufres por mí Es porque aún me estás amando Si lloras por mí Es porque sola te estás quedando Si sufres por mí Es porque aún me estás amando Por favor ya no me busques Tengo mi esposa Tengo mis hijos Mi hogar está formado Por favor ya no me busques Tengo mi esposa Tengo mis hijos Mi hogar está formado Mi hogar está formado Mi hogar está formado Si sufres por mí Es porque aún me quieres ¿Cómo? ¿Juens? Por favor ¡Compórtate! Si lloras por mí Es porque sola te estás quedando Si sufres por mí Es porque aún me estás amando Si lloras por mí Es porque sola te estás quedando Si sufres por mí Es porque aún me estás amando Por favor ya no me busques Tengo mi esposa Tengo mis hijos Mi hogar está formado Por favor ya no me busques Tengo mis hijos Mi hogar está formado Mi hogar está formado Por favor ya no me busques más Por favor ya no me detengas Tu amor Fals y mentiroso Mi nostalgia Me está consumiendo Si por favor ya no me busques más Por favor ya no me detengas Tu amor Tu amor Fals y mentiroso Mi nostalgia Me está consumiendo Para mis grandes amigos de Cusco Por espinal Por espinal Por espinal Chumbivitas Que siga, que siga, que siga la jarana Que siga, que siga, que siga, que siga el vacilón Y no te olvides Y no te olvides de Muchachito Muchachito El chibolito Sí señor Que bonito Como me gusta Y me vacila Así 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 Muévete 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 Oye nena Muévete 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 Muévete